Nerva no tendrá estación de penitencia la próxima Semana Santa. La decisión es irrevocable, no hay marcha atrás. Lo acaban de hacer público la hermana mayor de la hermandad de nuestro Padre Jesús de Gran Poder y María Santísima del Mayor Dolor, Rocío Domínguez, y su exteniente del hermano mayor, Cristóbal Valverde, en declaraciones a la emisora municipal honda minera RTV Nerva. La falta de costaleros es la causa principal. Duramente y fríamente, tal y como nos encontramos, podemos decir ya y hacerlo público de que no vamos a tener procesión ni el jueves ni el viernes santo. ¿Y por qué se llega a esta situación? ¿Qué es lo que ha ocurrido para llegar a esta situación? Y sobre todo, si esto es irrevocable o hay todavía algún viso de solución. A ver, esta decisión ha sido tomada por la Junta de Gobierno debido a la falta de costaleros. No tenemos suficientes costaleros para hacer estación de penitencia. Y está claro que tú no te puedes arriesgar a hacer una estación de penitencia sin ensayos porque eso es un peligro. Tú no te puedes comprometer a sacar unos pasos de esas dimensiones a la calle con la dificultad de nuestra salida, de nuestra puerta de la iglesia. A día de hoy no tenemos garantía de los costaleros que necesitamos. Y cuando lo hay, no podemos decir a un mes que nos queda. Es decir, van a aparecer de la mano de Dios los que necesitamos. ¿Se ha hecho llamamiento? ¿Se ha tratado de hablar con ellos, de indagar, profundizar? ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hay ese distanciamiento de los costaleros ahora? La verdad es que sí. Hemos mandado citaciones por grupo, privadamente, unos a unos. Así, durante cinco veces que hemos quedado, no ha habido respuesta. No ha habido respuesta. Hemos hecho reuniones, no se han presentado. Este último viernes ya dimos fuera, no hacemos reunión. Hemos citado directamente el capataz para ya tallar y poder ensayar. ¿Tampoco había respuesta? Bueno, hubo cuatro... Cuatro del Cristo y cuatro de la Virgen. Cuatro del Cristo y cuatro del Gran Poder. ¿Cuatro del Paso del Cristo? Cuatro de cada paso. Claro, absolutamente. Entonces, ante eso, nos habíamos obligado a hacer una reunión especial de la Junta, completo, y decidimos que ya si no podíamos seguir, que esto hay que pararlo de alguna manera, para bien o para mal. Sí, porque ha habido otros años donde el problema de costaleros ha existido también, quizás no en esta magnitud, ha existido, y al final siempre, en el día en cuestión de la procesión, ha aparecido gente, pero es que ese riesgo no se puede correr, no se puede sacar unas imágenes cuyo patrimonio vale un dinero sin ensayo, y sobre todo por la seguridad de los propios costaleros, ¿no? Sobre todo eso, la seguridad. Ha habido años que el mismo día, el mismo jueves, se han estado llamando a los costaleros para que vinieran ese día. Y he reunido a los costaleros bastante para poder sacar, salir las imágenes. Y eso no puede llegar a ser porque es que ni hay ensayo, los pasos salen de rodillas, y eso es imposible, eso no se puede volver a repetir. Eso está claro que este año no va a pasar, aunque os dijeran que en el día en cuestión iba a haber gente de sobra. Sin ensayo no se va a sacar. No se va a sacar. Vale. ¿En qué repercute esta decisión en otros actos que se preparan con motivo de la Semana Santa? Pues repercute que al nove procesión se hará un acto especial, un acto solemne, que todavía no queda por organizar, porque claro, está la puerta, no las vamos a cerrar, las imágenes van a estar. No se van a montar los pasos, ha sido una decisión conjunta con el cura, que tampoco está de acuerdo en que se monten los pasos, para estar expuestos en la iglesia, puesto que todo conlleva una recaudación económica elevada. Entonces no nos parece justo desmagastar el dinero de la hermandad cuando no va a salir a la calle. Pero tampoco le vamos a cerrar la puerta a los devotos. Por supuesto. Eso no se puede hacer, eso no está en nuestra mente. Entonces se van a vestir las imágenes, igual que para la salida, a ras del suelo, donde se van a... todo aquel que quiera estar, va a estar, la van a venerar, vamos a rezar, y nada, será un acto un poquito doloroso, pero emotivo. A ver, también tenemos que decir que a partir de este día 12 empezamos a que todas las celebraciones siguen adelante. Todas las celebraciones siguen adelante. Porque en realidad Semana Santa no es sacar los pasos. Semana Santa es un acto de ansiático y eso va a seguir. Nosotros seguimos con nuestro acto, nuestra Semana Santa, pero a la altura de hoy en día, que queda nada, no nos podemos arriesgar como se han hecho años anteriores hasta última hora. Puesto que ya se dijo en el Cabildo, se presentó el estado de cuenta y se puso todo al día, y una estación de penitencia vale mucho, mucho dinero. Y no lo vemos bien, ya digo y repito, de malgastar un dinero, que prácticamente que manejamos un dinero que aunque nosotros trabajemos mucho para también recaudar fondos, no dejamos de pensar en el hermano que está ahí siempre colaborando. Sí. Entonces si este año no podemos tener procesión, a lo mejor el año que viene, ¿tendremos? Dios quiera nos ayude y podamos sacar el año que viene. ¿Creen que esto va a ser cuestión de un año? Que el año que viene, bueno, a veces se necesita un punto de inflexión. Yo recuerdo aquel año en el que no hubo cabalgata y tres personas nos pusimos la puerta de un ayuntamiento y a partir de ahí no faltó nunca más. ¿Podría ser eso el punto de inflexión? Esperamos. Ojalá y la reacción del pueblo sea la misma. Yo no te digo eso. Ojalá y sea la misma. Si es la misma, pues el año que viene estaríamos hablando de otra cosa. Totalmente distinta, esperemos que sea así. Claro, porque la imagen, el sentimiento, cuando llegue ese jueves santo o ese viernes santo y por esa puerta de la ermita no salgan, esas imágenes como siempre, a estar con la gente, eso tiene que hacer reflexionar a más de uno, ¿no? Esperemos que sean más de muchos, no más de uno, porque que es más de muchos y que la reacción sea pública, aunque sea para venir a decir, no, lo habéis hecho mal o cualquier cosa. Lo que importa es que la gente reaccione y que vengan con nosotros y que hablemos, que aquí estamos, para lo que sea. Comunicación. De igual para lo que sea, quejas, apoyo, lo que sea. Nos tenemos que comunicar, tenemos que hablar, dialogar y llegar a un entendimiento donde nos tenemos que entender. Tú, como miembro de la hermandad, me tienes que dar las quejas como miembro de Junta de Gobierno. Y quejas o apoyo o consejos, mira esto, lo otro, para acá, para allá. Pero tiene que haber comunicación. Si no hay comunicación, no nos vamos a llegar a entender la vida. La Junta está aquí para trabajar, pero para trabajar en todo. Yo creo que todo el pueblo nos ve trabajando durante todo el año, intentando de... Este año ha sido el más duro que hemos tenido. El más duro porque realmente no es solamente lo que se ve de las puertas para afuera. Es lo que tenemos de puertas para adentro. Porque es que prácticamente no tenemos vida. Desde que nos levantamos, estamos al pie del cañón. Y solucionando muchas, muchas cosas. Muchísimas cosas de la hermandad. Este año hemos tenido acto para recaudar fondos para la Semana Santa, para recaudar fondos para la restauración. Y es que... Que digo que el pueblo también llega a alcanzar... Yo insisto, Cristóbal. ¿Habéis hablado con la gente, aunque sea de manera personal, uno a uno, o con algunos? Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué no vienen? Con los capataces, ¿qué pasa? Sí, lo hemos reunido. ¿Qué os dicen? Los capataces, bueno, los capataces. Nos reunimos con capataces antiguos, los que tenemos actualmente. Yo soy capataz ahora mismo de la Virgen, de dos años, y tengo contacto directo con mis costaderos. Y mis costaderos siempre han pasado lo mismo. Siempre les dicen, sí, sí, yo voy a estar, yo voy a estar, yo voy a estar, pero al final saben que van a estar. Porque como somos los justos, saben que van a estar. Entonces la tranquilidad y el dicho de boca a boca de decir, ¿por qué no puedo ir? Pues yo tampoco, pues entonces ¿para qué voy a ir? Si no van los demás. Y eso se ha ido elevando a más a más durante muchos años y ha venido el mal. Si viene, viene, si no viene, no sale. Eso se tenía que haber tomado hace ya tiempo. Creo, a mi punto de vista, lo mismo me equivoco. Pero creo que se tenía que haber tomado otras medidas hace ya tiempo. ¿Como cuáles? Por ejemplo, si no se ensaya, no se sale. Si no vienes a ensayar, no puedes pedir que después tenés tu sitio para ti, como ha pasado durante mucho tiempo. Cosas que se tenían que haber solucionado. Yo creo que con eso, haber tenido un respeto por lo que estábamos haciendo. Yo les voy a preguntar por cosas, rumores, que están en la calle, porque creo que hay que desmentir algunas cosas. ¿El año pasado se pagó a costaleros para que hubiera Semana Santa? El año pasado tenemos lo que es la Junta, tiene conciencia de que se le ha pagado a los costaleros, pero que no ha sido la Junta, por supuesto. La Junta ha habido una donación, vino una donación que no sabemos ni de dónde y si lo supiéramos seguiría siendo una donación que debería estar totalmente... Eso está bajo... Arrepentable. ...alos secretos y totalmente arrepentables, que no sabemos ni cuánto, ni cómo, ni cuánto le costó a aquello. No lo sabemos. Y si es cierto que hubo esa donación, pero no sabemos qué ha sido. No ha pasado ni por nuestras casas siquiera. No, no. Para nada. No sabemos ni lo que costó, ni quién ha sido y la verdad es que, voy a ser sincera, yo me vine a enterar también por los rumores y empecé a Indiagaves si... A mí, como el mal mayor y miembro de esta Junta de Gobierno, a mí no se me ha verificado que haya costado dinero, pero claro está, que eso ha tenido que costar dinero. Exacto, claro. Pero como no hemos logrado saber quién lo hizo, cómo lo hizo, ni el por qué lo hizo, yo ya no puedo hacer más. Eso ha sido una donación anónima, eso ha sido... Está claro que es una persona devota del gran poder porque está claro que eso no lo hace cualquiera y fue basada en una ayuda a nuestros costaleros, a los pocos costaleros que teníamos. De hecho, se les informó, señores, van a venir a echarnos una mano, ¿estáis de acuerdo? Es que yo sin ensayar no salgo. Es que, ¿estáis de acuerdo? Y los que se echaron para adelante, porque eran los que teníamos, eran 13. 13. Y salieron. Y tanto que vinieron ellos, pues hicieron la cuadrilla. Está claro de que tú no te puedes tirar la calle todos los años pidiendo ayuda económica o vas a sacar un paso o que te echen una mano. También tuvimos la posibilidad de esta gente, de la burriquita de Punto Umbría, que quisieron hacer un hermanamiento entre costaleros y hermandades y tampoco hubo respuesta. No fue imposible porque por la parte nuestra al final no... El hermanamiento de ellos traer costaleros aquí y nosotros ir allí, ¿no? Exactamente. Entiendas. No, 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 el número de costaleros decir, tú vienes tres y te llevas tres, no, si no, nosotros le apoyamos una ayuda y ellos no darían a nosotros otra. Pero de aquí no hubo ayuda ninguna hacia allí, pues ellos hicieron exactamente lo mismo con nosotros. Ese hecho de que se pagara a costaleros por donación que estamos explicando que ni ustedes conocen, ¿creen que ha podido sentar un precedente de gente que diga ah, pues si el año pasado pagaron a algunos este año? Yo personalmente creo que están en todo su derecho de hacerlo. Personalmente creo que están en todo su derecho de hacerlo. Pero si nos están escuchando sabrán por qué se hizo y por qué las cosas que... Bueno, se les explica a ellos ya en reuniones. Sí. Es lo mismo que estamos hablando aquí se les ha explicado yo en las reuniones, que no es cosa nuestra de decir vamos a traer una cuadrilla y la vamos a pagar. Que eso ha venido como caído del cielo como quien dice. Porque ellos han comentado ese malestar también. ¿Usted lo ha notado en ellos? Hay algunos que dicen de que este año no se sale porque el año pasado hizo eso. Todo el mundo como lo hemos escuchado sabemos que es mentira porque el año pasado ya no se tenía que haber salido. El año pasado si no hubieran venido no hubiéramos salido. No hubiéramos salido. O sea que el problema no viene de que el año pasado vinieron 22 costaleros de fuera. El problema viene de antes. Yo no sé de él. El que quiera te digo que tiene venta en todos de creer que es así y yo lo respeto. Claro que cada uno tiene su idea y yo lo respeto pero no creo que sea la opción a decir por culpa de esto no tenemos costaleros. Ya no lo teníamos el año pasado. ¿Y el anterior? Y el anterior fue a última hora y a última hora se hizo la igualada en la iglesia el mismo jueves santo. O sea que tampoco que no la ha habido desde hace ya varios años. Claro. Claro, sí, sí, sí. Se ha ido en realidad se ha ido rizando el rizo casi salvado por la campana que se dice, ¿no? Sí, salvado por los pelos como decimos y ahora toca ir quitando o deshaciendo todos esos pasos que se han ido dando, ¿no? Los contratos con las bandas es que todo eso vale un dinero, amigo. Claro, ¿y tú cómo mantienes una banda para después que no se vaya a salir cuando esa banda podía estar en un jueves santo que tendrá ofertas por muchos sitios, ¿no? Supongo que ahora está ahí en ese momento. Tenemos que darle las gracias a la banda de Lidenerva de la que acabamos de hablar con ellos ahora mismo hasta que estemos terminando de hablar con ellos y ellos van a intentar de buscarse un último contrato y que ellos que contemos con ellos para todo y nada, no va a haber ningún gasto de estar con nosotros en los eventos que tenemos como el certamen de bandas que lo tenemos ahora que va a ser precioso esperemos que la gente le guste y en la iglesia como siempre en el pregón y si hacemos algo y ellos si no encontraran ningún contrato que ojalá y lo encuentren porque para ello también es importante pues estarían el jueves santo o menos intentaremos hacer algo que quedara bonito gracias a ellos gracias a la hermandad bueno a la banda de cornetas y tambores que va a venir con el Cristo que tambien hemos anulado el contrato hemos anulado el contrato no nos ha costado nada el IOP igual también se nos ha anulado que tambien tenia todos los gastos de flores y pues lo ha entendido tambien y es una gran ayuda una gran ayuda porque si no hubiéramos tenido que hacer los cargos de soja y gracias a ellos eso tendremos para el año que viene si ellos quieren por tanto y vuelvo a insistir si esta clarisimo con todo esto que estan ustedes comentando que no hay marcha atras que ya todo lo que se habia hecho se esta deshaciendo que ya no hay posibilidad de decir hemos sentado aqui para lo mismo si no si no hubiéramos tenido tan claro quizas no hubiéramos aceptado de ni aquí a los nosotros de este tema de cualquier otro después del esfuerzo que ya se habia hecho la revista esta en la calle esta preparada todas esas celebraciones religiosas porque como bien ha dicho Cristobal la estación de penitencia es un apartado mas de lo mucho que se vive en semana santa todo eso si se va a poder llevar a cabo a excepción de nosotros como hemos dicho vamos a seguir trabajando con nuestro nuestras cosas de semana santa los cultos el certamen pregón todo lo único que no es procesión pero dejando claro que tenemos un año duro que vamos a seguir trabajando intentando buscar soluciones y que a partir de esta semana santa el próximo lunes empezaremos a pelear y podemos luchar otra vez de nuevo a ver si para el año que viene somos capaces de hacer algo intentaremos y escucharemos a todo el mundo que nos de ideas intentaremos de todo el que venga a apoyarnos porque ustedes tienen claro que van a seguir trabajando ahí o sea en ningún momento quizás por la frustración por lo que sea les han llevado a pensar pues a lo mejor el problema soy yo me voy a apartar eso nunca sería de cobarde yo no voy a tirar la toalla sería de cobarde si alguien viene y nos demuestra que lo hemos hecho mal por cualquier cosa llevamos un año un año y poco y lo demostrar que lo hemos hecho mal que venga no me lo demuestre para poder cambiarlo ojalá sea así yo siempre estoy abierto a eso y si viene alguien con más ideas y mejor después también tiene la puerta abierta para venir a ayudarnos pero yo voy a hacer una pregunta para que me la contesten por supuesto todos los años llevo 13 años en esta hermana todos los años lo hacemos mal porque he pasado por tres juntas de gobiernos diferentes y he sido colaboradora de la antigua junta y esto es un problema hace ya 20 años en Faura lo que pasa es que se ha ido agravando 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 y agravando y por fe y devoción cofrade yo he sido una que he dicho moreo por Dios vamos a llamar moreo esto moreo lo otro y vamos a intentarlo y vamos a salir y vamos a salir pero este ha llegado un momento en que es imposible es imposible claro porque si a ustedes les dijeran que no entiendo que no es el caso pero si alguien les dijera oye que si ustedes se van mañana hay aquí 30 o 40 personas me voy los tendrían claro que primero la hermandad por supuesto si ya voy vosotros mañana hay 60 yo lo dije en el cabildo y lo vuelvo a decir aquí si hay alguien que sea consciente y que crea que lo va a hacer mejor y que tiene soluciones que venga pero también digo porque no lo hicieron en aquella candidatura que no se presentó nadie que no había nadie quien la cogiera que yo me atreví a cogerla con no con un marrón con un millón de marrones de problemas y junto con los que estamos en esta junta de gobierno trabajamos duro es que no se trata solamente el mundo del costalero lo que mueve esta hermandad son muchas cosas muchas cosas mucho tiempo que hay que dedicarle mucho tiempo de tu vida no solamente los cuatro ensayos para sacar la procesión adelante y el jueves y el viernes santo son 365 días del año al pie del cañón si participando además en cosas de labores humanitarias ayudando también van a estar el próximo domingo en el cocido solidario por ejemplo que conlleva un trabajo obviamente estaremos ahí a estar una mano el mantenimiento de esta hermandad no es solo decir el dinero está el mantenimiento de todos los ensayos de la hermandad que tenemos que estar siempre encima de ellos claro y después tenemos que contar con que nosotros tenemos la cuota de hermanos que está a un euro 20 que eso nosotros nos deja más o menos al año unos 5.000 5.000 y algo de euro quitándole el dinero de la cobradora y que con eso nos sale Semana Santa entonces respecto a Semana Santa tenemos que estar luchándolo todo el año todo el año empresa eventos todo lo demás eso todo el mundo si de hacer mil y una si eso está claro no hace falta y cuando entramos aquí los que hemos entrado sabíamos de ese trabajo claro por tanto llegado y ya para terminar llegado este momento que podemos decir tristemente que es que no hay tradición de Semana Santa que no hay devoción que somos como suena también en la rumorología que somos un pueblo de modas yo lo quisiera yo le estoy trasladando lo que escucho por la calle yo no soy el que va a hablar mal del pueblo ni hombre claro que no al final es el que nos ayuda por supuesto lo que es cierto es que cada vez hay menos devoción hay cada vez menos devoción cada vez hay menos menos cofrades menos menos gente con nosotros en la profesión cada vez hay menos menos personal y cada vez todo va a menos cuántos Nazareno salieron el año pasado Rocío que está ahora mismo en un punto que como como sigamos llora ahora mismo el año pasado salieron quizás eran 12 Nazareno es penoso 12 Nazareno yo me acuerdo que cuando empecé a salir en el 89 yo me acuerdo que yo me he llevado luchando años tras años y hacer esas colas que hacíamos porque yo es que no veía el gran poder yo iba por la puerta de la hermandad y el gran poder no había llegado a la calle Triana y Nazareno que te estoy hablando de Nazareno 100 100 diálogos no los veían hasta que por fin durante X años logré coger el puesto que tanto querían está cerca del gran poder y hacía mis procesiones de penitente viendo al gran poder ¿dónde está hoy en día esa fe y esa devoción? no hay ¿qué nos hemos acostumbrado? a lo fácil a tú eres miembro de la junta y es tu obligación no es mi obligación yo estoy aquí por fe y por conservar una tradición y cultura en mi pueblo y voy a seguir luchando por ello pero ¿dónde está la respuesta? yo no tengo respuesta no hay respuesta si hace es que la semana santa no es ver los pasos en la calle es que son muchas cosas más es que hace hace la festividad hace los cultos hace las cosas y no hay nadie no hay nadie las cuatro viejecitas que nos acompañan con toda su fe del mundo que hicimos un publicado que se iba al gran poder a restaurar que iba a estar nueve meses fuera y no vino nadie la iglesia vacía ¿dónde está la respuesta? bueno pues yo creo que está claro creo que está claro y yo por terminar con un mensaje un poco positivo esperemos que esto sea lo que hemos hablado antes ese punto de inflexión y que a partir de este año el pueblo reaccione y ya no deje perder nunca más su semana santa ¿no? a excepción de fuerza mayor como ha sido el caso de las inclemencias meteorológicas esta será la primera vez desde que se recuperaran las procesiones de semana santa en Nerva a mediados de la década de los 80 del siglo pasado en la que los pasos se queden en la iglesia sin llevar a cabo su tradicional estación de penitencia el resto de actos litúrgicos y celebraciones religiosas continúan con la programación establecida incluido el sexto certamen de música Cofrade Jesús de Gran Poder previsto para el sábado 21 de marzo en el teatro a partir de las 8 y media de la tarde en la que van a participar la Asociación Cultural Flamenca de Nerva Charlo Sánchez y Juan Tejada la Escuela de Baile de Ana Juárez la Banda de Cornetas y Tambores de Aracena la Agrupación Musical Cristo de la Misericordia de Lepe y la Banda de Música Villa de Nerva también se llevará a cabo el vigésimo cuarto pregón de Semana Santa de Nerva que en esta ocasión ofrecerá Crot y Vázquez el 28 de marzo